hola hola mis queridos amantes y apasionados por el buen contenido televisivo varios de ustedes me estuvieron preguntando en mis redes sociales si los simpson iban a llegar a la plataforma de disney plus y como para mí sus comentarios pues son muy importantes en este vídeo les voy a estar respondiendo y contaré algunas curiosidades del tema mi nombre es maritza arisa y bienvenidos y todas las temporadas de la familia más famosa del mundo las podremos ver en la plataforma de streaming en latinoamérica aunque cabe aclarar que lo que no está 100% confirmado es y desde su lanzamiento estará ya todos los episodios montados porque había aún un tema por derechos de transmisión lo que sí es cierto y seguro es que apenas envía libre a todo su contenido podremos disfrutar de más de 600 capítulos y esto es un golazo porque los simpson en la serie de ficción de más larga duración en la historia de la televisión pues se han emitido ya casi 700 episodios desde su lanzamiento en 1989 y desde allí los simpson durante 31 años han estado impactando en la vida de los televidentes y que es decir los simpson más disney más pixar más marvel más estará los mandamientos disney te vamos a amar y adicional que también encontraremos producciones de fox con compañía que disney adquirió en 2009 tras pagar 71 mil 900 millones de dólares y con la que hizo una innumerable cantidad de marcas y éxitos de taquilla aló aló somos la familia simpson agradecidos por la bienvenida a esta nueva plataforma que le va a dar en su madre a netflix oficial de nuestro nuevo patrón espero que con la compra de derechos regreso humberto vélez no viejo ser de disney es humillante ponte lo lisa mami baje 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 A ustedes, ¿cómo les gusta ver más esta serie? Cuéntenme. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. No solo han estado al aire mientras los sucesos históricos tienen lugar, sino también se han encargado de recrear los apoyados de la diversidad de sus personajes. Porque si hay algo que tiene la icónica serie de Fox Channel es que sin importar en qué contexto se estén desarrollando las alocadas aventuras de la familia Simpson, siempre podremos ver reflejado algo de nosotros en estos estereotipados personajes. Porque sabían que esta serie es tan influyente que ya existe la generación S y que existen más de 10 comportamientos muy particulares en el que un estudio realizado por la cadena de Fox nos demuestran que todos tenemos algo de ellos. Y en un reportaje yo les cuento todo, así que si no lo han visto les dejo aquí el enlace o al final lo van a poder chequear. Incluso en el presente los Simpson han ido más allá dejándonos el interrogante de si realmente predicen el futuro o somos nosotros la audiencia que creció con ellos. Predicciones, casualidades o coincidencias que nos hacen decir una y otra vez los Simpson lo hicieron de nuevo. Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. Bueno, hasta aquí este video. Me va a encantar conocer su opinión. Si ustedes son de esos que están así súper emocionados porque esta temporada llegué a la plataforma si ya la adquirieron, si realmente pues como que no están como muy interesados dejen todos sus comentarios en las casillitas de aquí abajo. Si tienen dudas pues háganmela saber. Las estaré respondiendo en los siguientes videos. Y bienvenidos a los que se conectan por primera vez. Este es un canal muy interesante de cultura y entretenimiento. Van a encontrar una cantidad de temas. Así que vayan a chequear, estalquenme todo lo que quieran. Yo sé que les va a gustar. Suscríbanse. Los quiero muchísimo. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba maritzarizaperiodista. Por allá también podemos charlar. Así que les mando un abrazo. Los adoro. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!